Bueno, el presidente Basar al-Assad es un valiente, es un héroe, es un gassi, es un gran hombre, de verdad. El presidente Basar al-Assad tiene una hermosa familia además y tiene un hermoso pueblo. Aquí nosotros en Venezuela tenemos una comunidad del pueblo sirio grande, muy grande, casi un millón. De descendientes sirios en Venezuela. Yo conozco a Siria bien. Como canciller fui muchas veces. Acompañé al comandante Chávez en Siria en muchas giras. Amamos mucho a Siria. Ha tenido que soportar una guerra terrorista, criminal. El pueblo sirio ha sufrido mucho en los últimos 11 años. Y han sabido resistir, han sabido vencer. Y yo estoy seguro que el ejército árabe sirio, que el pueblo sirio en unión perfecta y el presidente Basar al-Assad van a hacer florecer a Siria otra vez. Van a recuperar completamente a Siria. Y el mundo árabe, y el mundo va a quedar asombrado de cómo Siria en los años que están por venir, vuelve a renacer. Estoy seguro de eso. Gracias.